Al menos 14 viviendas se encuentran en riesgo debido a una cárcava que se originó en el pasaje 4 de la comunidad La Pedrera en la colonia Escalón de San Salvador. Las familias más afectadas señalan que esta problemática es debido a la construcción de un inmueble en esa zona. Las lluvias lo agudizan aún más. Que las casas amenazan en caerse por tanta cárcava que se ha hecho debido a la construcción del mercado Escalón que está haciendo la alcaldía con la empresa Maica. Enfrente de la casa de nosotros tenemos una cárcava. No tenemos para dónde irnos, no tenemos familia cerca, no sabemos qué hacer, dónde ir a dormir. Estamos en un gran problema, no es un problema pequeño, es un problema grandísimo porque estamos en 14 casas que estamos a punto de que se caigan por tantos hoyos que se han hecho en todo el pasaje. Ligre así, mucho. Los vecinos también, porque no soy solo yo, sino que como puede ver, ya casi todo el pasaje está en esta situación. Estas personas siguen a la espera de una solución. Pese a que ya se hizo la denuncia, la alcaldía de San Salvador aún no responden. Está afectando mucho, 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 pero bueno, tenemos que esperar, verdad, porque ya hablamos bastantes veces y bueno, esto sigue igual. Estamos bien preocupados y no hay respuesta, no vienen a trabajar. La situación está bien difícil de estas casas. Con cada lluvia estas personas no pueden estar tranquilas, ya que si la problemática continúa en extensión, tendrían que abandonar el lugar que ha sido su hogar durante años. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.